La primera vez que me enamoré, me desperté junto a una chica y huí lejos y rápido. Pero Ann me ha cambiado. Lo que veo en ella está claro. Lo que ella ve en mí... ...es más confuso. ¡Ya está aquí! Annette... Esta es mi niña. Disculpad un momento. ¡No hay nada sagrado para ti! ¡No hay nada sagrado para ti! ¡Tenéis problemas! Ahora irá todo mejor. Te lo juro, Annette. S Reino... No hay nada sagrado para ti. ¡No hay nada sagrado para ti! ¡Suscríbete al canal!